¿Qué vieron esto? Efectivamente, 600 médicos más cubanos al IMSS, mientras miles de médicos mexicanos Están desempleados, tienen que trabajar en muchas otras actividades menos en la mayor institución de salud del Estado mexicano Lo peor es que estos disque médicos cubanos en realidad son activistas que vienen a preparar el fraude y a consolidar la dictadura de López Obrador No se dejen engañar, son criminales y además farsantes ¡Suscríbete al canal!